Javier Corpá, portavoz del Grupo Municipal Socialista, este mes de diciembre no presenta ninguna moción al Pleno. ¿Por qué? Bueno, es una decisión que hemos tomado la oposición en su conjunto, porque lo que queremos es que los vecinos y vecinas vean que cuando la oposición no lleva iniciativas al Pleno, el equipo de gobierno, que es quien gobierna, no tiene nada que explicar a los vecinos y vecinas de San Fernando y queda patente en que en este orden del día, de este Pleno del mes de diciembre, el equipo de gobierno lleva seis puntos, de los cuales la inmensa mayoría son daciones cuenta. Por tanto, no hay gestión del equipo de gobierno y por eso no tienen nada que explicar a los vecinos y vecinas de San Fernando, cosa que a nosotros, de verdad, desde la oposición, nos preocupa y nos preocupa bastante. ¿Piensa que los vecinos van a creer que la oposición no trabaja en este mes de diciembre no presentando proposiciones? Bueno, la oposición trabaja, puesto que sin ir más lejos, esta tarde nos vamos a reunir con algunos clubes deportivos. Se siguen haciendo el trámite habitual de iniciativas o propuestas que nos mandan los vecinos y vecinas de San Fernando y Henares, pero yo quiero explicar cuál es la labor del gobierno. La labor del gobierno es gobernar, es llevar la iniciativa, es buscar soluciones a los vecinos y vecinas de San Fernando y Henares y la labor de la oposición es fiscalizar el trabajo del gobierno. ¿Qué sucede este mes de diciembre? Pues que la oposición va a fiscalizar, puesto que llevan de acciones cuenta y, por supuesto, si tenemos que intervenir o pedir más información lo vamos a hacer, pero lo que no vamos a llevar es iniciativas en este pleno, iniciativas de propuestas, me refiero. Pero sí que hacemos nuestra labor, nuestra labor de fiscalización, que es el deber de la oposición. Igual que el deber del equipo de gobierno es explicar a los vecinos y vecinas de San Fernando cuál es el trabajo que durante este último mes han hecho. Queda patente que el trabajo no ha debido ser muy amplio, no ha debido haber mucho trabajo, cuando, como digo, van seis puntos al pleno municipal que lleva el equipo de gobierno y son seis puntos en los que son prácticamente de acciones cuenta. Ninguna novedad, no tienen que contar nada los vecinos y vecinas de San Fernando de la situación de abandono en nuestros parques y jardines, de la situación de abandono de limpieza en nuestra ciudad, pese a que la oposición ha llevado iniciativas denunciando estas situaciones. Y, además, la oposición ha exigido al Gobierno, que es quien debe dar respuesta a estos problemas, que se ponga a trabajar. Y venimos, precisamente, por ejemplo, por poner un ejemplo con el tema de la jardinería, venimos exigiendo a la concejala de Medio Ambiente que tome medidas para sancionar a la empresa. Queda patente que, desde el último mes, la concejala no ha hecho absolutamente nada y ya le anuncio a los vecinos y vecinas de San Fernando que, desde luego, nosotros eso no lo vamos a permitir, porque lo que no vamos a permitir es que se regale el dinero de los vecinos y vecinas de San Fernando a ninguna empresa. ¡Gracias!